¡Gracias! ¡Atención! ¡Gabria. ¡Atención! ¡Buenas noches! ¡Atención! ¡Hasta la próxima! ¡Atención! ¡Buenas noches! ¡Bueno, buenas noches a todos! Bienvenidos, que un placer estar en Villa del Rosario Para nosotros es un honor Fuerte el aplauso para ustedes Nos levantamos en mi mano Fuerte el aplauso Gracias por venir, gracias La verdad que para nosotros es un honor Llevar la noventosa a todos lados Vean las imágenes Y la verdad que la gente la pasa increíble Así que espero que esta noche Villa del Rosario Disfrute de punta a punta esta fiesta Señores y señores, un fuerte aplauso para Villa del Rosario Y Maxi Conchale Hola, soy Gami Tezio Aquí en Villa del Rosario Es una ciudad hermosa que me gusta un montón Que he venido muchas veces a hacer eventos Y entonces para mi es un honor y un orgullo Y acá en la sociedad italiana Esta noche con la noventosa con la Tezio Con todos los éxitos, con los 80, con los 20, con los 2000 Para nosotros es un honor Estar acá, porque la verdad que Que nos convoquen y que sea una noche tan exitosa Y tan convocante Sencillamente es para nosotros un orucho Así que les agradezco un montón Les mando un beso grande Espero que haya muy buenos comentarios de la fiesta Que sigan subiendo fotos Que nos suban en arroba en arroba 90 con la Tezio Y les mando un beso gigante a la gente de Canal 2 Que sé que está con nosotros Acompáñándonos Y mostrando todo lo que pasa En esta mega experiencia Que es la noventosa con la Tezio Beso grande Feliz Primavera La fiesta comienza en 3 1 Bienvenidos a la noventosa con la Tezio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!